Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, seas bienvenido y bienvenida a esta información. Para nosotros es un gusto y un placer tenerte de nueva cuenta aquí con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy, en estas noticias compiladas, bueno, pues vamos a tratar tres temas. En primera instancia, bueno, pues vamos a tratar el tema de las becas Benito Juárez. Aún no has podido cobrar. Abren nuevo plazo de atención para las becas de educación media superior. Yo, por supuesto, dándole la bienvenida a este martesitos ya de febrero, primero de febrero del dos mil veintidós. Sean bienvenidos y bienvenidas nuestras amigas que nos, amigas y amigos que nos acompañan en nuestras diferentes redes sociales. Sean bienvenidos. El segundo tema que vamos a tocar el día de hoy es que se descubre la moneda de veinte pesos que vale hasta ciento sesenta y cinco mil pesos. Todos los detalles aquí con nosotros y como tema número tres el día de hoy, pensión del bienestar, el calendario de registro para el dos mil veintidós, segundo fecha de nacimiento y bueno, pues vamos a empezar con el primer tema que es becas Benito Juárez. Aún no has podido cobrar. Abren nuevo plazo de atención. Esto para los jóvenes de educación media superior. Muchísimas gracias por documentario. Muchísimas gracias por tu like. Bendiciones hasta donde estés. Y bueno, pues comenzamos con esta información. Así que bueno, para nuestros amigos, a nuestros amigos de educación media superior, becas Benito Juárez. Bueno, si aún no has podido cobrar tus pagos pendientes del dos mil veintiuno, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la sede BBJ, anunció que abrirá un nuevo periodo de fechas de atención. Este nuevo calendario de pagos aplicará para los beneficiarios que reciben sus apoyos a través de Bienestar Azteca. ¿Quiénes necesiten gestionar una cita en línea en mi beca Benito Juárez? Bueno, pues por ahí esto lo publicaron en Twitter y en Facebook, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Mencionó becara y becara de educación media superior que cobras por beca por Banco Azteca. Si no te encuentras en alguno de estos casos, abriremos un segundo periodo de atención del primero al veintiocho de febrero del dos mil veintidós. Mantente pendiente de nuestros medios oficiales a partir ya de ayer veintiuno de enero. Y bueno, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, bueno, pues anuncian, se da a conocer que para los chicos que no cobraron sus tres mil doscientos pesos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del dos mil veintiuno, bueno, pues aún pueden seguir cobrando este beneficio. Bueno, ya esto lo habíamos mencionado, que se tenía hasta el treinta y uno de enero para cobrar este beneficio. Hola, hola, buenos días, amigas, ¿cómo están? Bendiciones, Gaby, Claudia, buenos días. Y bueno, pues básicamente la coordinación dio a conocer que se va a abrir, se va a extender este periodo. Lo dio a conocer que a partir del treinta y uno de enero en sus diferentes redes sociales para los alumnos de becarios y becarias de Educación Media Superior que cobran por Banco Azteca, se abre el segundo periodo de atención del primero al veintiocho de febrero del dos mil veintidós. Bueno, recuerda que debes de hacer una cita a través del sistema Mi Beca Benito Juárez, a través del sistema Mi Beca Benito Juárez. Cuando ya logres hacer tu cita, bueno, debes acudir a tu oficina más cercana de las becas Benito Juárez. En cualquier caso, los estudiantes que reciben las becas Benito Juárez deben acudir con los siguientes documentos. En este caso, debes acudir con tu comprobante de cita impreso, el que sacas de lo que viene siendo Mi Beca Benito Juárez, te van a dar un comprobante de cita impreso, tus cartas de consentimiento, tu identificación oficial vigente. En este caso, ¿qué puedes presentar como identificación oficial vigente? Para los alumnos, bueno, pues puede ser INE, cartilla militar, pasaporte, documento migratorio. Para los menores de edad también pueden presentarse credencial escolar con foto, constancia de inscripción con foto, certificado de secundaria con foto, comprobante de estudios con foto también, constancia de identidad o equivalente expedida por la autoridad competente con foto, credencial vigente de servicios médicos con foto. Asimismo, debes de llevar tu documento escolar actual, ¿sale? Debes de llevar tu constancia de estudios, historial académico, tira de materias, boleta de calificaciones, cardes y comprobante de inscripción. Asimismo, debes de llevar tu CURP, acta de nacimiento y tu comprobante de domicilio, que puede ser tu credencial del INE, recibo de luz, agua predial o teléfono. Hay que recordar que estos documentos, pues, no deben de tener un máximo de tres meses que hayan sido expuestos, que puede ser tu acta de vecindad o constancia de residencia. Y para los estudiantes menores de edad que reciben las becas Benito Juárez, se debe presentar la carta de consentimiento del tutor. Recuerden que, bueno, pues, por ahí los que son menores de edad deben de presentar la carta de consentimiento de los tutores. Es notificación de apertura de cuenta del menor, así como identificación oficial vigente de tu mamá, de tu papá, que puede ser INE, pasaporte, documento migratorio o cédula profesional. Bueno, pues, por ahí me están preguntando las fechas de las becas Benito Juárez. Pues, recuerden que ayer, bueno, pues, se presentó el coordinador de becas, Abraham Vázquez Pinceo. Él es, obviamente, el coordinador nacional de las becas, lo cual significa algo bien importante. Él mencionó que, bueno, de hecho, en las reglas de operación se había mencionado que era bajo bimestre vencido, pero en esta ocasión te puedo mencionar que ayer la información que dio, pues, el licenciado Abraham Vázquez Pinceo es que a partir de la segunda semana de febrero se van a empezar a pagar ya estas becas, tanto de educación básica, media y superior, ¿sale? Entonces, sí hay que estar bien, bien al pendiente, amigos. Muchísimas gracias por tu like, muchísimas gracias por estar sintonizándonos el día de hoy. Así que, bueno, pues, ¿qué meses se van a pagar, verdad? ¿Qué meses se van a pagar en este, la mitad de febrero? Eri Sánchez, saludos. Ahorita saludo a mis amiguitos que están también en YouTube. Los bimestres de pago que ya se pagaron, tanto de beca básica, media y superior, son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora van a pagar otros dos bimestres. A partir de febrero van a estar pagando enero, febrero, marzo y abril, equivalente a la cantidad de 3,360 pesos para educación básica y educación media. Para nuestros amigos de educación superior, más de 9,000 pesos. A ellos también se les incrementa un poco lo que viene siendo su beca, ¿verdad? En el caso de las becas, Berito Juárez de PREP actualmente se realiza el pago de dos bimestres, que, bueno, pues ya estos fueron los pasados del 2021. Recuerden que por ahí se estuvieron, hubo mucho retraso, pero ahorita ya la Coordinación Nacional de Becas se quiere poner al pendiente para realizar los pagos de estos apoyos. Sin embargo, varios estudiantes se quedaron sin esta beca, se quedaron atrasados. Entonces, todavía hay tiempo de cobrar esa beca de los bimestres pasados, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de este 2021, lo que asciende a 3,200 pesos. Si tú eres de esos alumnos o conoces a alguien que aún no haya podido cobrar su beca, dile que ya puede seguir cobrando su beca, que hay que hacer su, lo que viene siendo, tiene que hacer su cita en la plataforma de mi beca Benito Juárez. Ahí, bueno, pues obviamente le van a dar una cita, tiene que imprimir esa cita y posteriormente, pues tiene que acudir a su centro más cercano del bienestar y pues obviamente ahí les van a dar más información. Hola Ruth Jiménez, saludotes, ¿cómo estás? Un saludote también a nuestros amigos que están por acá en YouTube, mi amiga Rocío G, Erika Hernández, Ana María Guzmán, claro que sí, ahorita les contesto sus preguntitas, amigas y amigos, Gabriela, Yolanda, Adolfo, Marisol, muchísimas gracias, Margarita Encino, muchísimas gracias, bonito día, bonito martes, bendiciones desde donde me estés viendo y bueno, pues esa es la información con respecto a nuestros amigos que aún no ha cobrado su beca Benito Juárez de Educación Media Superior.